Buenísimas noches familia, que rico llegar al hogar, llegar a la casa, a disfrutar de la dulce compañía de la familia, a disfrutar de la dulce compañía de esta catequesis, antes de ir al descanso donde con toda seguridad el Señor nos va a reconstruir. Amado Señor, gracias por todo lo que pude haber realizado hoy, que dicha saber que hoy al descanso, sin haber ofendido a nadie, haber hecho posible que muchos con mi contacto te amaran, te conocieran, te siguieran, te sirvieran, perdona mis ausencias, mis faltas de compromiso. Señor, quiero que en la noche tú tengas que ver conmigo, como yo mientras descanso también quiero ver contigo. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus siervos que han disfrutado de tu dulce compañía, ir a dormir en paz. Señor mío y Dios mío, poco a poco, las estrellas en el cielo nos van permitiendo ver la hermosura de tu rostro. Amado Señor, gracias por que me vas a permitir una noche muy plácida como nunca, pues haber descartado el pasado, me va a hacer mucho bien para disfrutar este presente tan maravilloso, de bendición, de alegría y de paz. Señor Jesús, confío en ti, que mañana sea un día de mucho éxito, de mucha alegría, de muchas conquistas y muchas bendiciones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en nosotros, el Señor nos ayude y nos acompañe siempre. Amén. Feliz y bendecida noche para todos.